El Gobierno Municipal de Catamayo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública continúan con las jornadas médicas gratuitas en los diferentes barrios del Cantón. Esta vez, los beneficiarios fueron los moradores del sector 15 de noviembre del barrio Trapichillo. Hasta el día de hoy, para qué, bastante acogida, hemos tenido ya casi 30 pacientes, lo que es en la mañana. Todo ha sido para Medicina General, igualmente cada uno de ellos ha ido satisfecho con su atención. Igualmente, algunas que están por regresar, hasta la una de la tarde estamos atendiendo. Pero estamos en lo que es servicio odontológico, terapia física y también psicología y medicina general. Jonathan Luhmann, enfermero del GAT Municipal, manifestó que entre los servicios brindados por parte de los médicos están medicina general, medicina familiar, odontología y asesoría psicológica. La acogida de la comunidad ha sido satisfactoria. Claro, la mayoría de ellos con agradecimiento a cada uno de nosotros por tal vez llegar directamente a su barrio porque es un poco más cómodo para ellos también trasladarse a un lugar que no tienen las posibilidades o no pueden trasladarse. Entonces, la mayoría son personas de tercera edad que han venido aquí al cual hacerse atender. Pero estamos haciendo las referencias, lo que son tal vez para atenciones, como tenemos convenio con el MSP, entonces directamente va a retirar cada quien su medicación allá en lo que es en el hospital de Trapichillo. Durante el transcurso de los próximos días estarán llegando a más sectores para que la comunidad sea partícipes de estas jornadas médicas gratuitas. Seguiremos trabajando y visitando igualmente cada uno de los barrios. Estarán atentos igualmente al perifoneo y cada una de las informaciones que están en la página de la Alcaldía de Catamayo. Claro, cada uno debería salir de sus casas, avisar a sus amigos, a sus allegados, familiares para que se acerquen. Es muy cómodo la atención y aparte de eso podemos nosotros brindarles aquí una atención perfecta del cual también así podemos ayudarles a cada uno tal vez que no pueda acercarse directamente al centro de salud, entonces estamos llegando directamente a sus barrios. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.